La ciudad de La Paz es un verdadero atractivo para la pesca, ¿verdad? En distintos torneos que se hacen durante el año, pero hay uno en particular, que el surubí entrerriano va a tener un motivo más que justificado para que este año festejemos a lo grande. Estamos en plena organización de lo que va a ser la 25ª edición del surubí entrerriano acá en la ciudad de La Paz, las bodas de plata, de una pesca que ya viene creciendo en los últimos años, incrementando la cantidad de participantes, de pescadores, con pescadores no solamente de Entre Ríos, sino de todas las provincias. Así que se organizó una comisión de mucha cantidad de gente, prestadores de servicios, la municipalidad, la Cámara de Turismo que está acompañando, muchos hoteleros, guías de pesca, con gran entusiasmo a lo que va a ser esta nueva edición, que va a ser el 15 y 16 de marzo del 2019. Más allá de que la pesca deportiva tiene un propio atractivo, que es disfrutar una jornada con pesca sustentable, también con devolución, como ustedes son verdaderos pioneros a nivel país, este escenario del río Paraná va a tener también un reconocimiento con importantes premios. Sí, totalmente. Se duplicó el pozo en premios que se hizo en el 2018, ahora se va a hacer un monto de más de un millón y medio de pesos en premios, va a haber tres cascos con trailer, huaycurú, totalmente equipados de lanchas para la premiación, va a haber muchos sorteos de órdenes de compra, va a haber premiación con 45 mil pesos para los ganadores y de ahí relativamente para abajo va a haber gran cantidad de sorteos. El viernes a la noche vamos a tener peña para los pescadores, vamos a tener una caravana de lanchas por toda la Ciudad de La Paz, va a haber diferentes tipos de shows y están en el puerto, así que seguramente van a ser viernes, sábado y domingo, tres días intensos, coronando lo que va a ser la pesca principal del sábado por la mañana, donde es la largada de lanchas, arribando al puerto a las 16 horas y bueno, lógicamente a la noche también en el puerto, porque va a haber carpas instaladas, lo que va a ser la noche de premiación para todos los pescadores. Para los que ya están preparados y quieren registrar su inscripción, ¿cuál es el contacto? El contacto es con la Secretaría de Turismo de acá de la Ciudad de La Paz, hay promociones para las barras pesqueras que quiera integrar y también hay descuentos para los inscriptos que se hagan antes del 30 de enero. Así que realmente estamos muy, muy entusiasmados, desde la Secretaría de Turismo también estamos recibiendo muchísimo acompañamiento, la Cámara de Turismo y bueno, toda la gente acá de La Paz está realmente motivada lo que va a ser sin duda una de las mejores fiestas que hemos tenido de pesca acá en los últimos años.